Vamos pues con esto que se llama Mi Rancho Pesa Y échale compa Que retomben esas tablas Si ver caballón bailar No es un lujo, es un gusto Orgulloso al recordar Cuando miraba en el rancho Esos caballos pasar Decía que bonitas bestias Algún día yo he de montar Hoy me miran de sombrero Y me doy a respetar Es aprecio el que me tiene Con quien yo me dé rodear El respeto es lo primero Si tú quieres progresar Nunca he sido de enemigos Pero sí me sé cuidar Mi querida es mi caballo preferido Y un buen vino recordando a los amigos Los iberos trajimos para estas tierras Y en concursos de caballos Saben que mi rancho pesa Y se va hasta el agua caliente Pariente De repente se nos prende La música a escuchar Los levantes y equipo En mi rancho disfrutar Cabiste adelantaste Siempre te de recordar Un saludo a la familia Con mi apoyo han de contar Soy nacido en tierra blanca Esa es mi tierra natal Desde niño con la meta De la vida progresar Ahora que andamos al mando De una grande sucursal Saludos pa' los amigos Que sí saben trabajar Y que viene mi caballo preferido Y un buen vino recordando a los amigos Los iberos trajimos para estas tierras Y en concursos de caballos Saben que mi rancho pesa Ay que uno Ay que uno Y que uno Mi rancho pesa болIT Si ¿ A A